Música Esto es algo, esto es una apreciación mía, eh, solo mía. Estamos en un momento único de cambio, modernismo, traer a la gente más joven que se estaba perdiendo un poquito, ¿no? Me encantan los autos, el alerón allá arriba, la carga, ahí una supercarga, todo bueno y todo. En donde estén toda la categoría ya estable con autos nuevos y ya superemos esa transición, para mí hay que pensarlo muy bien, todos los equipos, el conjunto, eliminar la carga. Porque van a ser carreras de escaléctricos. No se pasa nadie con carros. Van a ser carreras de escaléctricos. La eliminaron una vez, ¿verdad? Que una vez se eliminó. Pero hay que aprovechar, tenemos una situación única, en unos autos que no tenés que tocarle nada, aerodinámicamente son mucho mejor. Cargále un poquito, hacer un esponjocito atrás. A mí me hubiese gustado el auto nuevo con la carga del auto viejo, ¿viste? No tanto alerón. Algo así. Algo así. Un híbrido, Walter. Y esto de la imagen del auto nuevo al turismo carretera le da mucha buena imagen a nivel mundial. Porque antes nos veían en Europa, Estados Unidos, un auto, nosotros lo queremos. Lo amamos. Lo amamos al auto viejo. Pero afuera nos ven y parecemos que andamos con el arco y la flecha. Escuchame, con un auto que lo inflaste con anabólico. Con los pontones, todo eso queda horrible. Horrible. Un espazo. Totalmente. El alerón trasero de Warner es de un DTM. Sí, sin duda. Vos ves un DTM, un BMW, un Mercedes y tiene el mismo alerón que tiene Warner. No, ni siquiera. El auto que está preparando el Mustang, que está preparando Ford, para el E-Mah, tiene ese tipo de alerón. Esa formita. No, eso es distinto que un Falcon con la panza. Sí, el Mustang GT3. Mustang GT3. No es un. ¿Cuál? Para mí el problema no es la carga. Para mí el problema es la potencia. Tenemos mucha potencia. Ni hablar. Ni hablar. Tenemos mucha potencia. ¿Tenemos? Tenemos mucha potencia. ¿Tenemos 600 caballos fuerte? No. ¿Qué no? No. Olvídate. Sí, está bien. V8 está bien, pero no tanta potencia. Para dejar para abajo. A mí, a mí siempre me gusta. Eso le va a dar espectáculo a la que se veía la potencia. ¿Sabés por qué, Julián? Yo te entiendo. A vos te gusta el autito finito. No, no. A mí se me da 700 caballos los manejos, pero no es una cuestión de ver quién es más macho. Ya entiendo, no es por macho. Yo quiero generar espectáculo. No, no es por macho. Es que espectáculo vas a tener. ¿Con más potencia? No tengas duda que vas a tener espectáculo. ¿Te aseguro que no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenés que mejorar en la parte aerodinámica para que los autos tengan succión. Eso sí. Pero pará, a más potencia, menos succión tienen también. Sí. Y después, a más potencia, más diferencia hacen los equipos buenos con los malos. Pero ¿cómo generás un sobrepaso? Ok. El que sale más prolijito. No, habría que poner... Menos aerodinámica. Te vas a pasar. Habría que poner como el tercer domenio. Para mí no lo necesitas. Para mí no lo necesitas. Yo voy a llegar a todos los amos y no a mi casa. Si trabajás aerodinámicamente, yo no lo necesito. ¿Qué categoría nombraste? ¿TC2000? No. No sé. Ah, corre. O sea, hablás poco y hablás mal. ¡Roddy! Pará. Pará que hubo. Pará que me anoto unos juegos. ¡Corre el TC2000! Habré por el tema del sobrepaso. Yo la última vez que lo vi para Romero abandonado. Habré por el tema del sobrepaso. Ah, su cicha del TC2000. Puto. Pero pará. En su época, sí. Roddy, la última vez que lo vi. Te llamé y corría yo-yo. Pero Roddy, más sobrepaso que el TN no hay. Bessone, Traverso, Ultra. El TN, Roddy. Chegaray. ¿Quién no tiene TN? Para mí TN es sobrepaso. ¿Qué no tiene TN? ¿Quién no tiene TN? ¿Quién no tiene TN? Por eso, para mí, para mí TN. ¿Tienen menos aerodinámicamente? ¿Tienen menos potencia? ¿Quién tiene vicepresidente? ¿Quién tiene sobrepaso para mí? Juan, en tu categoría, ¿qué es lo que usan para el sobrepaso? Comita fina, comita fina. Ah, bueno. Eso habría que implementar. No, no, porque ustedes tienen mucha goma. Comita fina, poca carga, no tenemos nada. Por eso. No tenemos nada, ¿viste la león que tenemos? Nada. Desde el original, un poquito más retocado. Está bueno el tema que se está tocando, pero la gente que no sabe, ¿cuánta gente del público, de las 40.000 personas que van al TC, saben el tiempo que hacemos por vuelta? ¿Cuánto? ¿El 10%? ¿Sabrá? Si hacemos 10 segundos menos, es lo mismo. Entiendo. Es exactamente lo mismo. Y si llegamos al fondo de la recta, a 2.90 o a 2.75, es lo mismo. Lo único que le importa a la gente es que se pasen, que el que larga décimo pueda ganar la carrera. Eso en el TN pasa. Yo te entiendo, pero escuchame una cosa. En el TC no pasa, porque hay mucha potencia. Ok, te entiendo, pero escuchame una cosa. Si vos lográs lo que vos estás pidiendo, que es real que lo pide el público, con 10 segundos menos, es mucho mejor. ¿Entendés? ¿Y cuál es la contra? Si yo soy un piloto y llego a la horquilla final de termas, a la curvita después de la recta, a 300 kilómetros por hora y tengo que frenar a 80 y se me frunce el ojete y bueno, no lo van a poder doblar cualquiera. Está bien. Y me gusta. Y lo disfrutamos 40 personas, que somos los que estamos corriendo. No, no, ¿sabés por qué? Porque vas a generar ese sobrepaso y vas a generar el error del piloto. No lo vas a generar. Hoy el piloto de Turismo Carretera se acostumbró, para mí se acostumbró, venimos corriendo con la misma potencia, un poquito más, más grip, más carga, más. ¿Por qué lo generarías? No lo vas a generar hace 20 años igual. Tenés que meterle más potencia y quitarle carga. Para mí, esa es la opción. Probablemente es algo que es difícil cambiar, es el sonido. El sonido que tiene un TC. Yo a veces la miro de adentro, la carrera. Es fundamental, fundamental. No, es fundamental. En la curva 2, en la horquilla, sentirlo frenar a todos juntos cuando bajan los cambios. No, es una cosa. Porque viste que el tenis giró tan bien. Sí, pero el tenis giró tan bien. Y vos decís, el espectáculo es lindo. Otra vez. El ruido es pedo. No, el ruido de dientes. Pero, Rodi, ¿vos te acordás cuando cambiamos a los multiválvulas? El mayor miedo era perder el sonido. No, pero eso es como que no hay que perder. Porque, escuchame. El multiválvula me rompe el oído. Sí. Fuera de joda. Sí, sí, sí. No, es terrible. Me rompe el oído. Es una parte más ruido del oído. Banqueo. Si no me pongo... No sé si un V8 va a tener ese sonido. Pero nada que ver, el 12 válvulas, lo que cambió el ruido. Se puso finito una cosa que te entras acá y decís... Sí, sí, el sonido es único. Nosotros en el 96 fuimos a la misión argentina. A Daytona. Petrich, Lavari, Tito del Conte y Rafael Sorrentino. Me faltaba yo. ¿Y los tipos? ¿Pero fueron a armar los boxes? ¿Fueron a armar los boxes? No, no, no. No hubo. No, fue hubo. Fue hubo. Hubo más acá en el... No, no, ahí no. Hubo hubo. Ahí no, no. Hubieras empezado por adelante. No, no, no. Hubieras empezado por adelante. Hubo, hubo me llevó a Estados Unidos. Hubo me llevó a Estados Unidos. Arranca la lista. Nos hace contusa. Nos lleva por el lado y después está. Nos en serio. Y no fuimos. Y no fuimos. Y no fuimos. Y no fuimos. Fue la mejor vez de la misión argentina. Sí, la vemos. Y lo que manejó Hugo. Y lo que manejó Hugo. Allmovey, 750 caballos. Los tipos, ¿a cuánto pasan? Y solo 300. Y parecía que venía 80. Un ruido. Era una basura. No, le tiró hueso afuera. Era una basura. Sí, sí. No, no, le tiró hueso afuera.